Radio Universidad de Chile presenta a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con el programa Quiero Ser Científico, que forma parte del proyecto Explora, creando redes con ciencia y tecnología. Iniciativa que resultó ganadora en el segundo concurso nacional de apoyo al desarrollo de productos de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Cuenta con el auspicio de Canal de Televisión CNN Chile y Editorial Santillana. Muy buenos días a todos nuestros audiotelevidentes y público presente. Hoy nos encontramos en la sala máster de la Radio Universidad de Chile donde estamos dando comienzo a una nueva edición del programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile Quiero Ser Científico. Mi nombre es Luis Pérez, soy funcionario de la Universidad de la Facultad de Ciencias y estoy muy agradecido por la invitación que se me ha hecho en esta oportunidad. A continuación dejo con ustedes a la conductora oficial de este programa, la señora Hortensia Morales, directora de Extensión de la Universidad de Chile. Muy buenos días a todos y yo creo que muchos de los que nos siguen, porque ya vamos en el programa 135, estarán preguntándose quién es esa voz. Luis, que acaba de presentarse, pertenece al personal de colaboración de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y estamos muy contentos que se integre a este equipo que produce el programa. En este personal de colaboración ya está Jaquelín Tamaño, que nos ayuda en toda la parte administrativa. También como funcionario de la Facultad, nuestro periodista Alfonso Droguet. Y ahora tenemos la suerte de tener a Luis Pérez Abarca, funcionario de la Facultad de Ciencias, que llegó, voy a contar algo de tu intimidad, Luis, llegó al campus Juan Gómez Millas hace 28 años. Los que están ahí viéndonos en www.ciencias.chile.cl ya lo pueden mirar y ver. También nos pueden ver por el diario electrónico de la radio Universidad de Chile. Y van a darse cuenta que Luis Pérez Abarca, como decía, hace 28 años que llegó a la universidad para trabajar en los jardines y en las labores de aseo. Después trabajó en el pabellón G, que son las salas donde están los cursos de la Facultad de Ciencias, algunos de ellos, y actualmente se desempeña en el Departamento de Química, cumpliendo funciones de aseo, preparación de salas, de clases y despacho de correspondencia. Quiero decir que es un orgullo que él esté con nosotros, colaborándonos ahora y trabajando acá, porque él se destaca en todas nuestras actividades internas, para la Navidad, para las fiestas de la universidad. Él es el locutor oficial de la radio, así que no podíamos menos que detenerlo hoy día. Si quieren le damos un aplauso, ¿no? A Luis, podemos aplaudirlo. Muchas gracias. Las personas que lo aplauden, quiero contarles, son del Instituto Técnico Comercial de Recoleta. Pueden darle un aplauso al colegio de nuevo. No está de menos. Además hace mucho frío, ¿no? Hace mucho frío. Y el colegio que nos acompaña, Instituto Comercial de Recoleta, puede precisamente acompañarnos porque nosotros en la Facultad de Ciencias, que estamos haciendo este programa ya hace tiempo, lo hacemos junto con Editorial Santillana, que busca acercar los nuevos conocimientos científicos a los jóvenes de nuestro país. Por lo tanto, comparte nuestro objetivo. Así que muchas gracias por estar acá. Y nos acompaña, al lado mío, al lado izquierdo, los que nos ven, está Javier Camaño, alumno del colegio. Hola, Javier. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué curso estás, Javier? Segundo medio. Segundo medio. ¿Y qué te pareció esto que vinieras a la radio? Bueno, me parece interesante para discutir sobre lo que hoy en día está marcando nuestro progreso con la humanidad. Sí, ¿no es cierto? Vamos a ver las preguntas que vas a hacer, y las preguntas que va a hacer el público en general también, que nos acompaña, que va a estar en la segunda parte. El profesor que viene con él, ustedes lo pueden ver con gorro, ¿hola? Hola, buenos días. No viene de la Antártica, pero casi. Lo que pasa es que está con gripe. Mario Santibáñez, profesor de biología, él se movió para poder traer a su grupo de alumnos, y se iba a quedar en la casa, acostadito, porque estaba enfermo. Nos dijo, ¿puedo salir con gorro? Por supuesto, por supuesto. La idea es tenerte en el programa. Y, mucho respeto. Gracias por la invitación. No vengo de la Antártica, pero para allá queremos ir. Estamos postulando en unos proyectos. Y aquí estoy con el grupo con el que estamos postulando este proyecto, como te contaba. Gracias por la invitación de nuevo. No, encantada. Y la idea es que ojalá pueda seguir viniendo, como todas las personas que nos están escuchando. Les quiero contar que tenemos un nuevo concurso que nos creó Santillana, para poder escuchar la opinión de los profesores también, así como la tuya en este momento. Tienen que enviar preguntas del programa, les digo desde ya, hasta las 11.30. Pueden enviar las preguntas que les surjan de la conversación que vamos a tener con nuestro científico invitado, que voy a pasar a presentar ahora. Pero tienen que anotar que el correo es concursoschile.com arroba santillana.com, concursoschile, arroba santillana.com, hasta las 11.30. Cuando ustedes envíen esas preguntas, van a escoger la pregunta que les parezca más adecuada al tema y a la edad de los jóvenes, y la van a traer a esta mesa de diálogo. ¿Qué te parece, Claudio? Bien, me parece. Si es muy difícil, ¿no la respondemos? Yo creo, depende del tema. Bueno, maneja todos los temas, así que... Sí, por supuesto. Pero inventaremos algo. Inventaremos algo. Bueno, yo quiero decir que Claudio Veloso Iriarte, quien responde, es nuestro científico invitado. Él ya estuvo en la radio antes, pero en un auditorio más chiquito, Claudio, ¿no? Sí, sí, hace ya como dos o tres años. Sí, pues nos estaba reclamando que no había venido, no había venido a la sala máster. Bueno, Claudio Veloso Iriarte es académico e investigador del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Desarrolla su labor científica en el Laboratorio de Ecofisiología Animal. Para que escuchen los profesores también que nos van a preguntar. Su trabajo de investigación se enfoca en el funcionamiento de los sistemas naturales y distintas escalas. A escala individual, a escala poblacional y a escala comunitaria. Pero principalmente a escala individual, donde ha centrado sus estudios en aspectos que van desde la reproducción y la fisiología digestiva hasta aspectos relacionados con la fisiología energética y respiratoria. Es largo todo eso, ¿no? ¿Muchos años de experiencia? Son bastantes cosas, sí. Ya, sí, bastante ya. Desde que llegué a la facultad van como 30 años, así que... ¿30 años? Desde que entré, pues, a estudiar. He estudiado todo en la facultad, así que... Ah, estudiaste también ahí todo. Para el doctor Veloso dice también en la presentación, la actividad científica no debe ser objeto de culto, ni menos quedar restringida a un grupo social, político, de género, religioso ni económico. ¿Sigues pensando así? ¿Por qué? Más que nunca. ¿Por qué? Porque la verdad es que somos un país pequeño, sobre todo en Chile, digamos, centrémonos en Chile, un país pequeño. Entonces, cuando uno restringe, achica el universo potencial de desarrollo del país, en cualquier disciplina, no solamente en la nuestra, también en cualquier disciplina, cualquier profesión. Y la científica es, aunque ahora es menos notorio, digamos, también es muy notorio, digamos, el sesgo hacia los hombres. Sí, es todo un tema. Al parecer, el profesor también que nos acompaña, Marcos Santibáñez, comentaba hace poquito que estabas haciendo tu tesis de magíster, ¿en qué? ¿El tema de género? Sí, el tema de las brechas de género en Chile, como dice el doctor. En biología, por lo menos, se ha disminuido bastante, eso dice la literatura y la evidencia también empírica, pero en otras áreas como astronomía, química, física, matemática, el número de mujeres científicas y mujeres con posgrado es notoriamente menor que el de hombres. Entonces, como sociedad tenemos que hacer algo. Y somos tan pocos que ¿qué nos cuesta hacerlo? Bien, un desafío, ¿no es cierto? Para los que nos escuchan. Bueno, vamos a ir a las preguntas. Javier Camaño, cuéntanos, ¿qué quieres preguntarle a Claudio? Hola, doctor Claudio. Hola, Javier. Bueno, con mi grupo de estudiantes, como contó mi profesor Mario, estamos haciendo una investigación, la cual es para un proyecto sobre Explora, del programa Explora. Bueno, esta investigación va con esto. ¿Usted en su profesión ha estudiado y armado investigaciones sobre animales en ambientes diferentes? O sea, me refiero a comparar animales en cautiverio y animales silvestres. ¿Su comportamiento psicológico, incluso físico? Sí, básicamente las cosas fisiología, digamos, sí, pero sí, comparaciones en laboratorio, trabajo en laboratorio, trabajo en campo, en ambas áreas. Por ejemplo, físicamente a un animal, ¿cómo le podría afectar estos cambios? Mira, la verdad es que hay... te voy a responder con un ejemplo. Regularmente en fisiología se trabaja con sistemas muy controlados, sobre todo en laboratorio, ¿ya? Y, por ejemplo, temperatura constante, humedad constante, etc. Los niveles de control, digamos, de los sistemas en los cuales se miden las variables biológicas a nivel individual son bien constantes. Y últimamente, ya hace varios años, pero relativamente poco comparado con el desarrollo de la disciplina en ecofisiología, se ha metido mucho de lo que es la variabilidad ambiental, ¿ya? Que, en realidad, trata de incorporar un poco lo que es la realidad en la cual se desarrolla la especie o el individuo, digamos, con el cual uno trabaja. Entonces, hay toda una línea de desarrollo e investigación que justamente está estudiando en este momento cómo la variabilidad ambiental puede afectar la respuesta fisiológica. Pueden ser respuestas conductuales, también etológicas, respuestas ecológicas, a nivel de individuos, a nivel de poblaciones, etc. Entonces, en ese sentido, esta cosa, por ejemplo, del por qué es importante también y por qué se mete, se ha incorporado con tanta mucha fuerza, por esta cosa del cambio climático. Entonces, cambio climático implica variabilidad. Variabilidad que es natural, los sistemas naturales, ¿ah? O sea, uno ahora le da mucho color a la cosa del cambio climático, pero el clima cambia año a año, día a día, ¿ah? Con periodos de tiempo, digamos, hace unos pocos siglos atrás hubo una pequeña edad del hielo, ¿ah? Y nadie habló de congelamiento. Entonces, y ahora está calentándose. Es cierto, con un poco de ayuda nuestra, pero... ¿En ese caso usted está diciendo que estamos sufriendo un calentamiento global o simplemente está emitiendo que es solamente un proceso más? Los datos indican que estamos aumentando la temperatura ambiente promedio. Cuando uno habla de calentamiento está hablando de la temperatura ambiente promedio, ¿ya? Porque igual hay zonas que están enfriando más también, ¿ah? Entonces, esto del cambio climático, además, no solamente la temperatura, ojo, también es el patrón de lluvias, va cambiando, pero son cosas normales que sucedan, que están más acentuadas y por efecto, lo que se llama efecto antrópico, ¿ya? O sea, efecto del hombre. ¿Y tú piensas que de alguna manera el hecho que se diga o se hable tanto del cambio climático no es el centro del problema? ¿Cuál sería la forma de enfrentarlo como sociedad, estos cambios, o simplemente asumirlo? No, 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 no. Lo que uno dice, lo que yo pienso, digamos, es personalmente, una apreciación personal, es que efectivamente, digamos, o sea, el que uno esté tirando gases invernaderos, el que uno esté destruyendo hábitat, porque el cambio climático este famoso, con el cual se habla, ¿no es cierto?, en un sentido amplio, digamos, no es solamente un problema de tirar compuesto a la atmósfera. La destrucción de hábitat es probablemente una de las principales causas de cambio, generadora de cambio, ¿ya? Si tú eliminas, por ejemplo, miles de hectáreas, cientos de miles de hectáreas de bosque a nivel tropical, vas a terminar cambiando probablemente los patrones de lluvia, no solamente el sector en el cual eliminas el bosque, sino que es una zona mucho más amplia, etc. Entonces, no es solamente, el cambio climático es una cosa muy, muy amplia y es multifactorial, ¿ya? O multicausal, en realidad. Entonces, hay que tener cuidado con eso, simplemente. Pero es algo normal, el clima cambia, o sea, el ambiente terrestre es lejos, está lejos, muy lejos de ser algo estable, por suerte, porque la inestabilidad genera también cambio, variabilidad también a nivel del individuo, ¿no es cierto? Entonces, la evolución se ha nutrido del cambio, no se ha nutrido de la estabilidad, ¿ya? Y el famoso, ¿no es cierto?, meteorito que cae 65 millones de años atrás, en realidad lo que es, es un megacambio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso del cambio. Interesante escucharte esa aclaración, o sea, y poder ahondar en el tema. El profesor Mario Santibáñez, que nos acompaña, ¿qué te gustaría preguntar a ti? Te veo así con ganas de preguntar. Yo creo que es súper interesante el tema de la ecofisiología, primero que todo. Y quizás tenemos algunas especies que son indicadores de los cambios que estamos ahora mencionando. Entonces, quizás estudiar esas especies, la pregunta sería, ¿qué especie estudia que pueda ser un indicador de, no sé si cambio climático global, pero a veces cuando hacemos cambio en uso del suelo, por ejemplo, reemplazamos los que nativos por plantación exótica, las especies que vamos a encontrar ahí, o son otras, o están funcionando de forma distinta? ¿Ha visto algo de eso en tu investigación? Yo personalmente, pero obviamente en el medio en que me desenvuelvo, digamos, se discute eso, y lo que tú tocaste, el problema de las plantaciones de pino, por ejemplo, es algo, es un clásico en la discusión, ¿no es cierto?, de conservación. Bueno, hay gente que está trabajando directamente en el área, digamos, en la Facultad de Ciencias, el profesor se llama Javercio Manetti, que trabaja justamente en el área de la séptima, octava región, ¿no es cierto?, que son en donde uno ha visto el cambio completo, digamos, de la superficie. Y ahí uno, con él discute, digamos, y él te plantea sus posiciones, efectivamente, o sea, nadie puede negar que sacar el bosque, digamos, el bosque nativo, tiene consecuencias, digamos. O sea, no es lo mismo tener un bosque nativo con toda su heterogeneidad que tener una plantación de pino o de eucalipto, ¿no es cierto?, en una específica, por mucho que haya su tobosque, digamos, cuando eliminas el bosque nativo, estás eliminando miles, millones de años de evolución, a lo mejor, que lo estás reemplazando con algo que era ajeno completamente. Entonces, pero, hay cosas que son y que ocurren, o sea, ya está hecho en muchos casos, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, el profesor Simonetti en la facultad trabaja en tratar de potenciar, por ejemplo, entre otras cosas, obviamente, cómo, a partir de lo que es la plantación, uno puede tratar de proteger, conservar lo que está asociado, digamos, lo que había antes, que puede estar quedando, ¿no es cierto?, a nivel de vertebrados, invertebrados, plantas, etc. Así que, yo creo que una de las principales causas de pérdida de hábitat es justamente la producción, la producción agrícola o agropecuaria, como tú quieras llamarla, y lo vemos, digamos, y esta cosa ocurre en el sur, digamos, con las plantaciones de pino, pero tú te vas al norte ahora hacia la calera, toda esa zona, y tú ves cómo han cambiado la cota de plantación, digamos, o sea, ahora las plantaciones de palto o de cítrico, ¿no es cierto?, llegan hasta la cota, no sé cuánto, pero es una cosa impresionante. Antes estaba prohibido eso, y hace muy poco se autorizó, digamos, a subir la cota de plantación. Y todo lo que era un área de protección, que era desde los cerros, ¿no es cierto?, deja de ser un área de protección, por lo tanto, ahí hay una pérdida de hábitat, digamos, que es, pero, en la zona central, es terrible, hay que recordarse que la zona central de Chile, la zona mediterránea de Chile, es desde el punto de vista de su importancia ecológica, tremenda, somos un punto caliente, estos hotspots, ¿no es cierto?, de biodiversidad, tanto en cuanto a endemismo, no en cantidad, pero sí a endemismo, entonces, y los lugares que quedaban eran las islas de cerro, que ahora ya están desapareciendo. Bueno, Javier, ¿qué quisieras preguntar o agregar a lo que dice el profesor? ¿El cambio climático está siendo acelerado por el hombre? Los datos indican que sí, yo no trabajo en eso, pero si tú lees, digamos, las publicaciones, te dicen que sí, y uno ve, digamos, las tasas de calentamiento, por ejemplo, desde que empieza la revolución industrial, ¿no es cierto?, a finales del siglo XIX, la temperatura está siguiendo una exponencial, ¿te fijas? Y eso antes era un puntino, pero es una exponencial, significa que está en este momento en tasa de crecimiento hacia arriba, y eso asociado a crecimiento de la población humana, y obviamente eso implica producir muchas cosas que se necesitan, y eso se asocia, son correlaciones. De tus últimas investigaciones, ¿cuál te gustaría contarnos algo de alguna de las que has realizado? Chuta, nada con cambio climático. Varios, nada con cambio climático. Para llevarte al otro tema ahora, a tu investigación. Bueno, yo trabajo, yo soy ecofisiólogo, y tal vez el tema central mío ha sido dos, reproducción y energética. Y en la actualidad, yo trabajaba antes con vertebrados, básicamente con mamíferos, y estoy cambiando de grupo, ya hace ya un tiempo, estoy cambiando de grupo artrópodo, y en este momento estoy estudiando cómo respiran los insectos, estudiando los patrones respiratorios de insectos con un grupo muy particular, una especie, en realidad un género muy particular, que es de agatemera, se llama el género. ¿Cómo se llama? Agatemera. Agatemera. Sí, yo estoy trabajando con agatemera crasa, pero hay siete especies más, así que son ocho del género. Y lo que estoy analizando es justamente, los insectos respiran de distintas formas, de tres formas al menos definidas. Continua, que es como nosotros, que respiramos, ¿no es cierto?, estamos con niveles basales altos siempre de producción de CO2 y de consumo de oxígeno. Una forma cíclica que respiran y hay periodos de mayor consumo y mayor liberación de CO2, y periodos de menor consumo y menor liberación de CO2. Y eso es cíclico y hay una forma discontinua, que es la que me interesa a mí, en que los insectos dejan de respirar por un periodo muy largo. Y nosotros encontramos con una alumna mía, encontramos justamente que en una especie que no debería tenerlo, porque es un orden en el cual los famidos, los palotes, que no está descrito el patrón, este respiratorio discontinuo, encontramos el patrón respiratorio discontinuo, así que ese, y estamos trabajando con eso. Y cómo las adaptan, cómo, digamos, por qué aparece este patrón en este grupo, si aparecen los otros miembros del género, etcétera, vamos a empezar a trabajar en eso. Esa es la idea. ¿Y deja de respirar y qué pasa? Nada. Consume el oxígeno que respiró en el momento. Es una inspiración muy fuerte, ¿no es cierto? Abre su espiráculo, es el insecto, entra el oxígeno, sale el CO2, y después se cierra el espiráculo. Los espiráculos son esas palbulitas, ¿no es cierto?, que son la entrada de las tráqueas, los insectos no respiran como nosotros, o sea, no transportan oxígeno como nosotros en un medio líquido, sino que es un medio aéreo, que son las tráqueas. Los vasos que transportan el oxígeno son tráqueas, es aire directamente. Y ellos pueden entonces cerrar o abrir esos espiráculos de esas tráqueas, y dejar entrar y salir el oxígeno y el CO2. Y así lo hacen. Interesante. Javier, ¿qué te gustaría agregar? No mucho. Me gustaría incluso cambiar un poquito la temática, hacer otra pregunta. ¿La evolución animal está favoreciendo o está perjudicando a los animales en estos momentos? La evolución no favorece ni perjudica, porque no tiene objetivo la evolución. Ya eso es una cosa que uno tiene que tener muy claro. O sea, el desarrollo de un cierto linaje, simplemente debe ser una capacidad inherente a organismos vivos, que es el cambio. Y eso es lo que nos hace tan flexibles. La evolución es la esencia del ser vivo, de los organismos vivos. Así que no favorece a los animales ni los ataca, digamos. O sea, un organismo está en su medio ambiente, está sometido a presiones, que en general la gente considera las presiones de selección, que van guiando de alguna forma el desarrollo de caracteres y el potencial de cambio que tiene el organismo. Porque no todos los organismos pueden hacer todo. No en todos los organismos ocurre todo. Entonces son vías evolutivas diferentes. Es muy interesante. Eso lo uno lo ve a nivel de especie, pero también lo puede considerar a nivel de... Ya que estamos hablando de género, ¿no es cierto?, con Mario, a nivel de... O sea, no es lo mismo ser macho que ser hembra. O sea, la... Hay mucha gente que considera que los sexos son avenidas evolutivas diferentes. Amplificas el potencial de desarrollo evolutivo de la especie, ¿te fijas? Porque los sexos no responden de la misma forma a las presiones de selección, a las mismas presiones de selección. O, por ejemplo, como usted está hablando de los cambios, ¿cierto? También, por ejemplo, un animal, o sea, tal vez no favorece ni perjudica, pero, por ejemplo, ¿se puede ambientar al nuevo cambio que está ocurriendo dentro de su ambiente? Ah, es muy interesante. Porque no todo cambio ambiental, no todo estímulo ambiental te genera cambios. Los animales también son flexibles. Nosotros tenemos, nosotros como animales, las plantas, tenemos cierta capacidad de flexibilidad. ¿Verdad? Somos flexibles también. Entonces, en realidad, nos movemos dentro de rango. Entonces, si baja la temperatura, yo produzco más energía, pero esa mayor producción de energía no seriamente va a implicar que voy a desarrollar una característica particular especial para poder desarrollar más energía. Yo ya la poseo. ¿Ya? O al revés, ¿no es cierto? Enfriarme, etcétera. Entonces, hay que tener... Estamos... Disculpa la interrupción. Estamos llegando a la pausa. No sé, Luis, ¿qué quieres agregar? Y vamos a continuar en la segunda parte respondiendo a esta pregunta. Muy interesante la conversación que se está teniendo con el profesor Claudio Veloso. Y bien, vamos a ir entonces a una interesante pausa comercial. Y vamos a seguir, por supuesto, tratando de conversar de más temas de importancia con el profesor Claudio Veloso. Nos vamos un segundito y ya estamos con ustedes nuevamente aquí en el programa Quiero Ser Sentido. Muy bien, volvemos nuevamente y mi compañero Luis Pérez Abarca puede decir cómo este regreso, cómo es este regreso. A ver, anúncialo. Creo que nunca está de más tener temas de importancia como el que estamos tratando en el día de hoy junto al profesor Claudio Veloso que es importante para conocer conocer más de la ecología y sobre el medio ambiente. Creo que es importantísimo porque... No sé, yo quisiera hacer una pregunta al profe Claudio si me lo permite. Por supuesto. ¿Qué pasa con la ecología en cinco años más? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente esto del cambio climático? ¿El cambio con los animales? ¿Qué efecto puede presentar aquí a un par de años más? Bien, bueno. Mira, dos cosas. Una, ecología, digamos, es para aclararlo, digamos, o sea, uno tiende a confundirlo porque se mezclan cosas pero ecología en realidad es una disciplina científica como puede ser la biología molecular como puede ser la fisiología como puede ser la anatomía es una disciplina científica así que yo creo que se ha abusado del término ecología para hablar de medio ambiente ¿ya? En realidad lo que uno quiere plantear es, creo yo, es qué es lo que va a pasar con nuestro entorno con el medio ambiente en cinco años más. Yo creo que cinco años más es un periodo relativamente poco de tiempo o sea, para poder responderte casi a seguir Bueno, para dar un tiempo más o menos En el futuro si se sigue calentando la tierra digamos a la tasa en que se está calentando si se siguen desertificando las áreas a la tasa que se están desertificando si siguen cortando los árboles a la tasa que se están cortando los bosques nativos si sigue siendo la población humana y si siguen incrementándose los requerimientos de esta población a la tasa que se están aumentando ahora sin duda el futuro no es muy auspicioso a quienes nos gustan las cosas naturales los sistemas naturales pristinos ¿ya? Hay repocos sistemas naturales pristinos en la actualidad sobre todo en las cercanías de donde uno vive pero pero en algún momento alguien o un grupo de gente va a tener que tomar decisiones fuertes más fuertes de lo que está sucediendo ahora digamos o sea en la actualidad hay todas cuestiones consensuadas o modificaciones digamos el sistema económico que tenemos actualmente por ejemplo favorece favorece no solamente este también otros ah no hay que ser tampoco pero este sistema favorece el consumo excesivo y si tú consumes tienes que sacar tus consumos tus insumos para consumir de alguna parte y eso es que viene del ambiente digamos o sea imagínate uno ve la minería en Chile digamos o sea y es una cosa impresionante o sea cada vez se está ampliando más el potencial de crecimiento de la minería en Chile es exponencial tanto como en el calentamiento global así que la producción agrícola ya tiene ciertas limitaciones ¿no es cierto? tú ves en el sur la pesca o sea perdón las salmoneras como han crecido así que si siguen aumentando nuestro producto interno bruto si sigue aumentando nuestra productividad eso va a tener asociado a un aumento en el daño ahora la gracia es como este incremento en productividad ¿no es cierto? puede estar puede ser de alguna forma el impacto de este incremento puede ser puede ser manejado de alguna forma para disminuirlo evitarlo es difícil pero disminuirlo sí controlarlo sí bueno yo les quiero contar que ya nos llegaron preguntas de los profesores que indicamos al principio al programa que podían escribir que podían escribir a concursoschile arrobasantillana.com nos llegaron tres preguntas que el profesor en su momento va a escoger una de ellas pero quería decir leérselas para que sepan cuáles nos llegaron dice ¿está bien utilizado el concepto de ecología en relación al cuidado del medio ambiente? bueno ya algo está explicando Claudio la segunda es ¿qué es un nicho ecológico? y la tercera es ¿es posible la generación de nuevas especies en Chile y qué es el concepto de hotspot? estas son las preguntas que se seleccionaron él va a escoger una de ellas y al final del programa la va a contestar agradezco que las hayan enviado ahora vamos a las preguntas del público ya que veo que están los alumnos allá sentados y tienen ganas de incorporarse a esta mesa de conversación vamos a partir por Sofía Yáñez hola Sofía hola ¿de qué curso eres? soy del segundo medio B segundo medio B ¿y qué es lo que quieres preguntar a Claudio? ¿qué lo motivó a seguir por el camino de la ciencia? hola Sofía mira la verdad es que mi estímulo más potente probablemente fue un estímulo familiar mi padre también es biólogo él es un taxónomo un sistemático de petosodos de anfibios y reptiles bastante conocido en Chile digamos a nivel de en su área de trabajo ¿ya? y yo creo que él fue un estímulo bastante potente en mi decisión de seguir esta área yo desde chico salía con él me gustaba capturar cuánto animal se me cruzaba por delante ¿no es cierto? es interesante también ¿no es cierto? conocer los sistemas y por ahí viene el origen de mi interés digamos o sea yo no esta pregunta también me la hicieron la vez pasada para que sea porque yo creo que es importante porque yo no creo en estas cosas de que uno nace para hacer algo yo creo que se van dando las cosas nomás y uno va desarrollando una cierta área es cierto que hay gente que puede tener mayores estímulos para algo como otra cosa pero en el caso mío no fue así yo creo que hay un fuerte estímulo externo familiar y un gusto obviamente por la naturaleza y por la biología y en el caso tuyo ¿en qué estás pensando? ¿en qué cosas vas a estudiar? ¿qué estás pensando? ¿qué cosas han influido en ti este último tiempo? volviéndote la pregunta a ti bueno yo aún no estoy 100% segura de que quiero estudiar pero igual me gusta el ámbito de ciencia pero igual tengo que pensar muy bien a lo mejor esta conversación te define ¿o no? sí a lo mejor no sabemos bueno muchas gracias y un gran saludo a Claudio Veloso papá que fue un profesor Alberto Alberto perdón Alberto Veloso profesor destacado en la facultad de ciencia y nos está escuchando ¿no? no lo sé no lo sé un saludo a Alberto Veloso yo digo a los dos Claudio así como los acerco bueno Sofía gracias vamos a seguir ahora con Keitaro así es tu nombre ¿no? Keitaro Keitaro Ida segundo medio B primero ah primero medio B vamos a corregirlo entonces primero medio B ¿qué deseas preguntar? bueno yo le quería preguntar ¿de qué le diría usted a los jóvenes que para que como que se motivaran en la ciencia porque hoy día en la juventud no como que la ciencia no pega mucho ¿qué le diría a usted como para que ellos se motivaran en la ciencia? mira yo creo que independiente del te voy a ampliar un poco la pregunta yo creo que independiente de lo que uno quiera hacer yo creo que hay que tener trazarse tratar de intentar trazarse objetivos ¿ya? y claro cuando uno no tiene objetivos muy claros cuando uno no tiene un entorno que que favorezca eso cuesta un poco pero básicamente es preocuparse preocuparse por el por tu entorno o sea por preocuparte por tu por su a ver preocuparse por por tratar de de aprender ¿ya? yo creo que esa es la clave o sea suena es como medio bien utilizado ese argumento pero preguntarse preguntarse yo creo que lo peor que uno puede hacer es preguntarse y responderse no solamente preguntarse uno tiende a decir pregunta pero también respóndete y demorarse un poquito en pensar las respuestas que uno mismo se da o sea pensar básicamente es eso las cosas estamos muy acostumbrados últimamente o sea y hace ya mucho tiempo ¿no cierto? a que las cosas se nos entreguen rápidamente ¿ya? yo creo que una gran diferencia con la educación actual lo que había antes no me refiero a la mía incluso antes porque la mía es muy parecida tal vez a la de ustedes es que antes había más tiempo para pensar y eso te da más tiempo para analizar y te da más tiempo para responderte en forma más tranquila ¿ya? y eso se aplica también a cuando tú te preguntas ¿qué quiero hacer? ¿qué quiero hacer? ¿para dónde quiero ir? ciencia bueno es una posibilidad pero hay muchas cosas en la actualidad digamos hay muchas muchas cosas entonces el espectro de posibilidades actuales se ha amplificado por mucho en comparación con lo que había antes por lo tanto es eso básicamente pensar tomar su tiempo para responderse no ser acelerado para responder para responder sean cosas fundamentales a eso a eso me refiero ¿usted cree que los niños adolescentes que sueñan con ser científicos de bajos recursos ¿usted cree que hay caminos como para como para poder llegar a hacerlo? chuta mira la verdad es que si uno ve mi experiencia uno ve la facultad de ciencia la verdad es que la facultad de ciencia es bastante heterogénea en cuanto al origen de la gente al origen socioeconómico si quieres ponerlo de alguna forma en ese sentido yo creo que la ciencia o sea el origen socioeconómico no es una limitante no es una limitante para poder acceder a estudiar ¿ya? bueno dentro de ciertos márgenes obviamente yo creo que es súper importante el entorno en el cual tú te desarrollas también para poder llegar a a pensar en en qué poder ser ¿de acuerdo? y en ese sentido bueno hay 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 ambiente ¿no es cierto? en el cual se estimula mucho más fuerte sin duda no hay que ser muy 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 clevel ¿no es cierto? para darse cuenta que uno ve todos los análisis que se hacen de educación las brechas tremendas que hay también ¿no es cierto? grandes entre escuelas privadas públicas y las intermedias ¿no es cierto? ahora yo voy a pasar un aviso o sea yo estoy absolutamente partidario de las nuevas políticas en educación que se están planteando puede ser que las formas no sean las más correctas pero apuntan hacia algo fundamental ¿no es cierto? que es la la equiparidad no en la igualdad porque yo no creo en la igualdad o sea no somos todos iguales por lo tanto eso es imposible creo que es una ridiculez ¿ya? pero si la equiparidad en las oportunidades y lo que se está planteando en la actualmente yo creo que en educación es probablemente una de las reformas más potentes que se ha hecho no lo digo yo tampoco o sea yo me sumo digamos a lo que ha dicho de otra gente a la cual yo le creo digamos en la cual confío es una de las reformas más potentes que se pueden plantear que es insuficiente es insuficiente no es no es no es no es solamente quien paga ¿no es cierto? si el estado o el padre o los padres pero yo creo que cuando uno cuando como política de estado uno quiere desarrollarse la educación debe ser desarrollada por el estado claro Keitaro a mí me gustaría preguntarte a ti ¿a ti te gustaría ser científico? ¿estás en el área de la ciencia? estoy entre ser biólogo bioquímico ah que bien porque te voy a decir que en la facultad de ciencia esa es la idea de estos programas es que tú puedas ir a la facultad de ciencia tenemos alumnos que incluso toman horario determinado con algún científico y empiezan paralelamente hay tres o cuatro casos que lo han decidido ellos se han acercado le ha gustado el área en el caso del etelier le quiero contar al profesor Claudio hubo un alumno de un colegio que hizo una pregunta parecida a la tuya empezó a ir estuvo estuvo y ahora está de alumno en la facultad entonces las puertas están abiertas y tengo otros alumnos que llegan solos y de repente están ahí ni siquiera me han avisado a mí por último por extensión sino que directamente acercándose al científico está la posibilidad para el profesor también acá y junto con usted de contactarse con Claudio Veloso nuestro científico en este momento y poder tener su mail y poder visitarlo también en el sentido que se pongan de acuerdo también de invitarlo a su colegio si es que puede obviamente pero ponerse de acuerdo y de ti de moverte por ti mismo también puedes así que te voy a contar eso después también por si quisieras ahondar más en el tema claro ¿estamos? muchas gracias gracias vamos a continuar con las preguntas entonces David Pérez hola David ¿qué curso eres? segundo a medio yo quería preguntarle ¿qué es lo que menos le gusta y lo que más le gusta de su trabajo? ¿qué es lo que más me gusta? yo creo que lo que más me gusta es la libertad para hacer cosas no toda la gente que hace ciencia tiene libertad hay gente que trabaja en cosas para no sé para empresas para que cumple con objetivos muy específicos pero en el caso de la facultad de ciencia yo creo que una de las características más importantes en general de las universidades yo diría me atrevería a decir que de las universidades es que te te dan mucha libertad sobre todo en los sistemas como el chileno te dan mucha libertad para poder definir tus líneas de investigación y en ese contexto yo creo que eso es tal vez lo más importante lo más importante lo que más me gusta digamos es que yo yo defino la pregunta quiero responder ahora ¿qué es lo que no me gusta? no sé la verdad es que nunca me lo he planteado de ese punto de vista digamos o sea uno siempre se pregunta la cosa positiva ¿qué es lo que le gusta? voy a pensarlo a ver ¿qué es lo que no me gusta? me gustaría ganar más plata ¿no? a ver yo voy a ser franco la verdad es que claro uno siempre dice quiero ganar más plata pero uno tampoco estaba mal digamos o sea yo no puedo quejarme de mis ingresos digamos tampoco pero siempre uno quiere un poquito más es por quejarme de algo porque la verdad es que no tengo un elemento de queja más profundo bueno la pregunta que te hicieron era lo que más te gusta y lo que no te gusta de tu trabajo digo la pregunta de nuevo porque había un problema con el micrófono no sé si se escuchó bien la pregunta ¿cierto? bien ¿estás de acuerdo con la respuesta? sí bien entonces ahora Franco Figueroa Franco hola tú estás en tercero medio ajá en telecomunicaciones telecomunicaciones estuve tomando atención y el caballero habló de que tenía un grupo y me llamó la atención y qué es lo que más le interesó en sus investigaciones qué es lo que más le llamó la atención es algo que destacó mucho en lo que yo hago claro en la investigación sobre cómo respiraban los insectos bueno lo que pasa es que mira yo te voy a contar un poco la historia de cómo hago cómo entro yo yo trabajaba con animales con vertebrados y estoy de repente en la cordillera buscando vertebrados y me encuentro con este animalito y es un poco para ejemplificarte cómo uno va metiéndose a un tema sin necesidad de ser especialista en el tema inicialmente y uno encuentra algo que le interesa a veces no son preguntas preconcedidas sino que son cosas que uno con tu capacidad de observación puede ver y agarro a este animal este insecto me lo llevo para el laboratorio ¿no es cierto? y uno es un recolector así que me lo llevo para el laboratorio y lo dejo en el laboratorio y empieza a desarrollarse el animalito a hacer sus cosas y de repente empieza a tirar huevitos mueren y le salen unos parásitos de adentro unas larvas de mosca y sale una mosquita adentro y yo pensé primero que se había podrido pero era un parasitoide entonces empiezo mi primer proyecto con este animal es tratar de entender cómo es posible que un animal de estas características pueda soportar la carga parasitaria que llevaba con este parasitoide y empiezo a medir metabolismo ¿ya? y yo me meto hago preguntas de energética entonces empiezo a medir cómo consume oxígeno cómo produce CO2 cuánto hace digamos en ese contexto pero de repente me empiezo a dar cuenta que los registros de metabolismo mío o sea yo puedo medir lo que está consumiendo en el momento minuto a minuto o sea segundo a segundo empiezan a moverse como a hacer ciclos ¿ah? y empiezo a averiguar acerca de eso porque yo no tenía no sabía acerca de ciclos respiratorios en invertebrados en insectos específicamente y resulta que empiezo a hacer mediciones en vez de 4 horas o 3 horas como regularmente hacía empiezo a hacer mediciones de 24 horas y me doy cuenta que en realidad el animalito hace estos ciclos y resulta que empiezo a averiguar y el grupo al cual pertenece este animal que son los fásmidos que son los palotes no debería haber tenido este tipo de ciclos que yo estaba encontrando entonces ahí empieza y así me meto en el tema ¿ya? analizar cómo se relaciona este ciclo con el tamaño corporal del animal es un animal muy grande estamos hablando de animales que miden más de 10 centímetros que pesan 13 gramos algunas hembras grandes que van desde los 0,01 gramos de tamaño cuando nacen hasta los 10 gramos entonces tienen un rango de tamaño muy grande entonces la pregunta que me hago yo me he hecho digamos con un alumno también es ¿cómo cambian los ciclos asociados al tamaño corporal? de aplicación no tiene nada eso te das cuenta ¿no? pero sí para entender cómo funciona el animal con otro profesor por ejemplo estamos trabajando con un bioquímico Ricardo Gabriera también de la facultad tú lo nombraste con Ricardo por ejemplo yo le planteé estudiar la hemolinfa de las arañas también de la cordillera la hemolinfa de las arañas es azul tiene un pigmento que se llama emocianina ¿ya? que es el pigmento respiratorio así como nosotros tenemos hemoglobina pero en vez de ser rojo cuando se oxida nosotros se pone azul o sea los verdaderos animales de sangre azul son las arañas y este tipo de animales que tienen este tipo de pigmentos y con él estamos trabajando con la emocianina de la araña yo quería trabajar otras cosas pero él le interesó la emocianina yo quería trabajar con proteínas de congelamiento porque estos animales trabajan arriba por ejemplo en la cordillera Chile tiene esa ventaja que es un laboratorio tanto latitudinal como altitudinalmente un laboratorio abierto y en la cordillera tú sabes que en esta época está lleno de nieve o sea los animales pasan todo el invierno bajo nieve entonces quería ver cómo aguantan congelarse cómo aguantan estar a menos 8 grados a menos 10 grados como lo hacen el metabolismo exacto el metabolismo efectivamente qué pasa con su metabolismo qué pasa con su estructura porque tú sabes cuando se te genera hielo a nosotros se nos genera hielo en el cuerpo se nos rompe las células pero hay animales que se les genera hielo en el cuerpo y no rompen las células no se les rompe entonces eso es lo interesante Franco ese tipo de cosas digamos conforme con la respuesta fue muy amplia y tapó varias dudas que tenía gracias muchas gracias bueno y así respondiendo a las preguntas del público ¿no es cierto? también vamos a tener que responder ahora la pregunta que Santillana hizo a los profesores y que hicimos a través de esta radio la Radio Universidad de Chile para que de alguna manera el que sea la mejor pregunta la escojas tú ¿hay mejor pregunta o no? no yo creo que todas las preguntas son buenas en general las preguntas son buenas hay algunas que son re malas pero en general las preguntas son buenas y yo voy a responder una ¿las leíste tú ya o no? sí las leí en público pero ahora voy a responder la tercera pregunta que dice que si es posible la generación de nuevas especies en Chile porque a mí me interesa esta cosa evolutiva esta cosa de especiación yo creo que está cuando trabajamos en biología en historia natural sobre el aspecto de historia natural yo creo que esta pregunta es clave y el concepto de hotspot que ya algo dije inicialmente estos puntos calientes que se refieren en relación a la importancia de la biota que está en un determinado lugar por distintos elementos voy a partir primero por lo que es hotspot y bueno se refiere como ya decíamos a un área biogeográfica en este caso en este caso supongamos Chile Central que tiene características que su biota tiene características muy particulares por ejemplo un alto nivel de mismo que significa eso que las especies que están en esa zona solo están en esa zona eso es independiente de fronteras de fronteras de país lo que pasa en el caso de Chile las fronteras son la cordillera el mar y el desierto entonces son límites súper fuertes súper fuertes para desplazamiento de animales y de plantas las plantas también se desplazan se desplazan más lento pero se desplazan entonces tenemos esa característica Chile es un hotspot o Chile Central es un hotspot Chile Mediterráneo porque tiene cosas que solamente están ahí un hotspot tremendamente importante en Chile es la isla Juan Fernández por ejemplo a nivel de plantas las plantas que están en Juan Fernández 70% estamos hablando de una isla muy pequeña un sistema de las plantas o más probablemente solo están en Juan Fernández ¿cuál es la característica de Juan Fernández? está muy aislado ¿cuál es la característica del Mediterráneo chileno? es que está relativamente aislado también ¿te fijas? bueno agradecemos al profesor o profesora que hizo la pregunta ya escuchó la respuesta de Claudio Veloso y ojalá nos mande un mail de vuelta ¿no es cierto? porque bueno igual también va a tener que recibir un premio a esa persona yo miro aquí a la gente de Santillana que está cerca quiero contarles que ellos se preocupan también igual que nosotros de la enseñanza de la ciencia obviamente porque llevan más de 45 años en Chile aportando el desarrollo de los mejores recursos educativos del país o sea ellos preocupados de que ustedes tengan los mejores libros y en esta conexión con la facultad también obviamente nos apoyamos mutuamente sobre todo en el ámbito escolar muchas gracias por haber hecho la pregunta y recuerden que este concurso se va a mantener en todos los programas que vengan a continuación Santillana nos contará cuáles son los premios porque aquí hay varios premios también que tienen y regalos para nosotros no se sabe qué hay dentro de las cajitas pero ya vamos a mirar ¿cierto? Javier bueno estamos acercándonos a la hora ya de término del programa pero nos quedan dos cosas pequeñitas una que el profesor nos diga qué siente de escuchar a sus alumnos haciendo preguntas ¿cómo se siente como profesor cuando ellos preguntan de esta forma? bueno nosotros venimos de un colegio muy alejado de la ciencia un técnico profesional y verlos con el espíritu que puede surgir de ellos como científicos las preguntas son de la ciencia me llena de orgullo yo como les he dicho hartas veces todas las posibilidades que tenga de llevarlo a estas instancias voy a estar ahí con ellos bueno aquí tienes muchas y quiero decirle a Keitaro que te entregaré también la información que si tú quieres seguir esa línea hay un apoyo concreto ahí ¿ya? para que lo sigas bueno y dejo con ustedes a mi acompañante en la animación Luis Pérez Abarca quiero agradecer al profesor Mendizábal y a toda la gente de química que nos lo prestó y que ojalá nos siga prestando en su área de trabajo y que es un orgullo poder trabajar junto con todas las personas que integran la facultad de ciencia porque todos son terriblemente comprometidos bueno los dejo bueno así se nos ha ido el tiempo volando en el día de hoy hemos conversado bastante con el profesor Veloso sobre un tema bastante interesante agradecer por supuesto a quienes nos han acompañado en el día de hoy a nuestro público y a la gente que estuvo acá en el panel y hacerles la invitación sinceramente para el próximo lunes a contar de las 11 de la mañana para que nos volvamos a juntar nuevamente acá en la sala máster de la Radio Universidad de Chile conversando dialogando con un nuevo invitado por su preferencia muchísimas gracias y agradecer también a quienes me han hecho la invitación para compartir en el día de hoy con ustedes muchas gracias muy buenos días Radio Universidad de Chile presentó a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con el programa Quiero Ser Científico que forma parte del proyecto Explora creando redes con ciencia y tecnología iniciativa que resultó ganadora en el segundo concurso nacional de apoyo al desarrollo de productos de apropiación social de la ciencia y la tecnología cuenta con el auspicio de Canal de Televisión CNN Chile y Editorial Santillana de la Ciencia